41 camiones Custodiados por las autoridades Con destinos distintos, algunos Honduras, otros El Salvador Minutos después de las 10 de la mañana de este jueves, arribó a Repunta en Pérez Celedón El primer convoy procedente de la frontera sur y con destino el norte Aunque en primera instancia la ruta era Pérez Celedón-Dominical Algunos elementos de esta vía propiciaron el cambio por el Cerro de la Muerte Esta decisión provocó incomodidad en los camioneros Bueno mi hermano, esto ha sido un caos Ya llevamos 5 días allá en la frontera Y ahora con esto, miren por donde vamos Gasto de combustible, tiempo, del que estemos perdidos O sea, y como dice el compañero, por un puente No se le ve el interés que hayan hecho algo Que hayan tenido el interés de agilizar eso Y ya miren el tiempo que llevamos La ruta no es conveniente para nadie Ni para nosotros la transportista en efecto del gasto de combustible El tiempo y el riesgo que corre andar muchos camiones en el Cerro de la Muerte Muchos de ustedes conocen cual es el riesgo Y no nos conviene Tenemos 5 días, estamos esperando en Paso Canoa 5 días que se ha gasto de comida Ahora gasto de combustible Gasto de autopista Que la verdad no es conveniente para nadie Por un puente que la verdad creo que se pudo haber solucionado el problema En unos 2, 3 días Para Honduras, para Tegucigalpa Muchos compañeros van aquí Y van hasta sin dinero ya casi Por el tiempo que hemos demorado Así que yo digo que La verdad que Lo que llega a pasar en el Cerro de la Muerte Algún camión de estos Responsabilizamos a una de las autoridades aquí de Costa Rica Porque la verdad Lo que se está haciendo Para mí, en mi caso Y los compañeros saben que no es Demasiado camiones No hay respuesta rápida En lo que de un puente Que si fuera así O que el puente se cayó O bueno, se soluciona Una ruta tan transitada internacional Porque es internacional No es una ruta cualquiera Es una ruta donde transitan equipos De todos los países De Centroamérica y Panamá Bueno, sí Lo hayo que es bastante complicado hermano Porque Ya yo he transitado por ese cerro Y yo hayo que demasiado camiones Demasiado camiones Para lo que es ese camino Y entonces La mayoría de los carros Van pesados ¿Verdad? Y bueno Esperemos en Dios Que no pase nada ¿Verdad? ¿Qué más les preocupa? Eh Bueno No es que nos preocupa Sino que Que hay que Hay que andar con cuidado Ahí en el cerro ¿Verdad? Y en el centro de San José también Hay que recordar Que estos convoy Viajaban por la carretera costanera Pero la situación En el puente Sobre el río Coronado Provocó que se tenga que usar Otra ruta En este caso La 2 Para poder cumplir Con el traslado De estos camiones De frontera A frontera ¿Verdad?